Espérate, porque nos están pidiendo determinar al valor de x que hace que se cumpla esta igualdad. Para esto vamos a multiplicar el 5 por lo que está acá adentro y al 4 por lo que está acá adentro. Venga, 5 por 2x me quedarían 10x menos 5 por 3 son 15. Del lado derecho tenemos 4 por x que será 4x y 4 por menos 1 que serán menos 4. Mando las x del lado izquierdo. Estas 10x las dejo y este 4x lo voy a mandar restando del lado izquierdo. Este menos 4 lo dejo y a este menos 15 lo voy a pasar como más 15 del lado derecho. Hago la operación. 10x menos 4x darían 6x. Menos 4 más 15 serían 11, ¿cierto? Ahora este 6 se está multiplicando, pasará dividiendo. Entonces me quedaría que x es igual a 11 sextos. Y listo. Así de fácil.